Y hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Luisito Vlogs Tu comentarista, analista, aguilucho, favorito Feliz miércoles para todos y traemos buenas noticias verdad Ya tenemos nuevo director técnico el señor Rubén de la Barrera Así que a ver que tal vea como nos va Comenten aquí abajo en los comentarios Suscríbanse si es primera vez que ven uno de mis videos verdad Estamos tratando de subir videitos siempre cada semana Para estar pendiente de todo lo que está pasando en el mundo deportivo aquí en El Salvador Suscríbete para más Te agradecería mucho y me ayudarías un montón un montón a poder seguir creciendo en este bonito canal Y pues bueno Rubén es el nuevo DT de la selección ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Muy alebre estado, no dijeron nada, de dónde salió este señor, todo eso verdad ¿Qué piensan ustedes? Yo les voy a dar mi más sincera opinión verdad Mi más honesta opinión y para mí el señor es uno de los demás Es otro de los demás No creo que venga a aportar nada No creo que vayamos a ir al Mundial con él, les soy sincero y espero me cierre la boca verdad ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Estuvo en el Albacete, estuvo en el Albacete, estuvo en la Real Sociedad Entonces si nos ponemos a pensar eso, prácticamente han traído otro Albert Roca Y de hecho yo pudiera considerar sin ni siquiera darle minutos a este muchacho que Albert Roca era mejor Pero bueno, me pueden decir, pesimista Bueno, lo que podemos asegurarte es que mejor que Hugo Pérez puede ser Pero pónganme acá abajo en los comentarios, piensan que es un buen DT Como lo han analizado, creen que con el currículum que tienen podamos llegar a algo Yo sinceramente yo creo que no Y ojalá me cierre la boca, que haga bien las cosas Porque algunos dicen, no, pero es que mira has estado con Guardiola, has estado con Xavi Sí, pero lógicamente porque ha estado en la liga, o sea, ha tenido partidos internacionales Pero no es que hayan tenido una comunión de que mira vamos a trabajar juntos, mira que vamos a comenzar un proyecto Aquí hay una pequeña tabla de todos los equipos Y como les digo, equipos de primera, segunda división de España Tenemos al Real Sociedad, al Deportivo, al Albacete Vea, entonces son equipos que siempre están en media tabla Entonces no nos podemos alegrar Bueno, yo vea Pero pongan acá abajo ustedes en los comentarios que piensan Creen que sea lo mejor, o no O que les espera en esta nueva etapa, nueva temporada En la selección nacional Y pues bueno, un pequeño video corto Pero espero que pueda tener mucho apoyo para seguir trayendo más videos al canal Mi nombre es Luis y nos vemos en un próximo video ¡Salud!